Dos locales secuestraron una gran cantidad de réplicas de armas de fuego, pero también miles de municiones. Carlos Estrione. Así es, esto ocurrió en Balvanera, conocido también como el Barrio de Once. Esto es un operativo que llevó adelante la policía de la ciudad. Después de una investigación, ¿por qué? Porque entraron a dos locales de la avenida Corrientes al 2300, Armiento al 2200, a la vuelta, donde las armerías, los que venden artículos deportivos para la casa también, no tienen autorización para comercializar este tipo de réplicas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe para qué se usan las réplicas. Los delincuentes las compran muy fácilmente en este tipo de casas para después salir a robar, porque el amedrentamiento que hacen con las armas es el mismo, digamos, una réplica o un arma de verdad. Y en este caso, se secuestraron, más allá de pistolas, como estamos viendo ahora, algunas de ellas funcionan a gas. Secuestraron AK-47, MP5, todas rifles de asalto, copias de rifles de asalto. Muy importante. Miren la imagen. Mirá lo que es eso. Todas réplicas. Que claro, frente a un ilícito, vos no te pones a fijar si son de verdad o no. Por eso es que se les secuestraron a un lugar que no tiene habilitación para venderlas. Ese es el tema. No pueden vender este tipo de armas en este lugar si no tienen la autorización correspondiente. 175 réplicas de armas, miles de municiones, valuados en aproximadamente 5 millones de pesos. Ahí les voy a hacer si los clientes se van. Se van.